¡Venga! ¡Vamos, mierda! ¡Apulsa, limpio! ¡Seguimos ahí, señores! ¡Top, por igual! ¡Alto! ¡Bueno, vámonos de derecha! ¡Derecha! ¡Buenos, bueno! ¡Venga, corta ya! ¡Venga, entramos en la mano! ¡Pedro, necesitamos! ¡Venga, lo hago! ¡Venga, lo hago! ¡Venga, whoa! ¡Venga, lo hago! ¡Venga, lo hago! ¡Gracias! 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 más o menos la gente buena y obediente y 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